¡Suscríbete! A ver si sabéis lo que son las respuestas A los otros puzles Porque me está volviendo loco, de verdad Entonces, a ver, continuemos Bueno, a ver Este ya es súper rayante, a ver Aquí, abajo, subo Y ahí Bien, la siguiente, a ver Vale ¡Ah! Aquí no puedo, vale No puedo, derecha Vale, entonces hagamos Eso es ¡Ah! Tampoco puedo ¡Ah! Vale Entonces yo ahí ¡Ah! ¡Ah! Me choqué ¡Ah! Vale, vale Vale, ¿y esto qué sirve? Y... ¿Ahora qué? ¡Ah! Vale ¡Jolín, macho! O sea, estos son puzles, pero... A ver Si yo voy aquí Y yo giro Y bajo Yo giro Y bajo Y voy para acá No puedo No puedo ir para allá Y subo Y bajo No, 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 no A ver, a ver, a ver Si hago uno Si hago uno por aquí No puedo Subo Voy para otro lado Subo No A ver, a ver A ver, pensemos Vamos a hacerlo a la inversa Es decir, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí No puedo Bajo Subo Joder, macho Pues sí Este sí que es jodido, eh Subo No puedo más Vale, a ver Me limita los movimientos A la tercera va la vencida, ¿no? Vamos a decir ¿Ves? Es que aquí no me deja Ah, vale, 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 vale Entonces, a ver Hay que pensar en tres dimensiones No Hay que subir Si subo uno, no Si subo dos, puedo seguir por aquí Vale Ahora subo Eso es Ahora tengo que girar Al otro lado Un poquito Un poco más Un poco ¡Ay! ¿Por qué poco hay? Ay, ¿ves? Ahí, ahí, ahí sí llego Pero no O sea, sí, pero no A ver ¿Y si hago así? Ahora sí Mira, ¿ves? Ahora ya está What the fuck? ¿Qué puñetas me habéis hecho aquí, tío? Aquí Aquí me la han liado, eh Me la han liado A ver si la puedo repetir La misma jugada Sí, mira Pero, pero tío ¿Qué es esto? Joder A ver No veo una mierda De hecho No veo un carajo No sé qué está pasando ¡Socorro! Es el mismo patrón Vale, que he activado A ver Cable, cable, cable Cable, cable Cable Y vamos el cable Ah, he activado El siguiente Va Bien, 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 bien O sea Sí, sí, dabuten Dabuten O sea, acabo de activar El siguiente nivel Aunque no sé si lo estoy haciendo bien Da, etcétera No sé ni cómo es El, el este Bueno, veas tú A ver No Ay, fuck Vale Si hago así, mira Y Fácil, ¿no? Sí, ya Es que ya estoy dominando Ya los puzzles A un nivel Vamos Pero es que son muchos Los puzzles Son muchísimos Bueno, no Este creo que tengo que hacer Sí, tengo que hacer El de la No Tengo que hacer Tengo que hacer El de arriba Tengo que hacer El de arriba O sea, pero es que Esto es súper complicado Eh, tío No, no Es un juego O sea, si os queréis Entretener Lo vais a conseguir Con esto, eh O sea, con esto Lo vais a conseguir A ver, siguiente Vale, aquí no puedo Vale, espera, espera, espera A ver Si hacemos así Así, así, así Ah, no puedo Vale, o sea Tengo que hacer Otra cosa Pero, ¿qué es otra cosa? Qué buena pregunta O sea, el cable va por aquí El cable va por aquí El cable va por aquí Por aquí Por aquí Ah, es que tengo que hacer estos Vale, a ver, veamos Bien, siguiente Ahora, a ver Es Bien Madre mía Me estás pidiendo demasiado No Cabrito huérfano Cabrito huérfano, tío A ver Tenemos estos No, 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 no A ver Este aquí Ah, qué hijo de puta Es que qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón ¿Ves? Es que es muy cabrón el puzzle, eh Es muy cabrón ¿Ves? Ahora, claro No me deja salir A ver A ver Si hago así Es que no me va a dejar la cabrón No me va a dejar Porque, claro Quiere todos los puntos Quiere todos Pero yo no voy a poder Eso es lo malo Es que aquí no me deja, tío No me deja ¿Ves? Y claro Se me olvida la de arriba Claro Joder, tío A ver No La de abajo Por favor Esa Es que se me olvida También esa O sea Está bien Pero no Ah, la leñe Ahora sí Bueno, ya Ya, ya Ya pides demasiado Ya este pide demasiado No 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 Es que fíjate Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Ahí Es que no Por unos milímetros Joder Ah A ver Si yo hago a la inversa Tampoco Joder Verpi Esto se me está complicando A ver ¿Cuántos me quedan? Me quedan solo dos puzles Con estos dos puzles Ya puedo Hacer el siguiente El siguiente El siguiente El siguiente A ver Hay que pensar Vamos a ver Si yo No exactamente O podría Eh Ahora, ahora Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Ves? Es que aquí me quedo corto ¿Sabes? Ese es el problema Tío Pero claro Si hago así No llego a ningún lado Si hago así Yo llego a ningún lado Claro A ver Tampoco Bueno Vamos bien A ver Vamos a ver Es que no Ahí me corto Ahí me corto Ahí Es que yo ahí me corto La La línea Esta O sea Esto tiene que ser aquí A no ser Ah, pues mira Me ha salido Vale Verás tú esta A ver No, 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 no A ver, a ver, a ver Vamos a ver No puedo cerrar los círculos Vale, bien Entonces Claro Así no vale Así no Porque claro Faltan dos Entonces A ver Pienso Luego existo Pero cuando más pienso Más dudo de mi existencia Entonces A ver Tiene que ser así Por huevos Luego Este tiene que subir Vale Luego giro Luego subo Luego subo Hago así 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 Ah, pues mira Ya está Vamos para allá Con el siguiente Y Bueno A ver ¿Cuál es cuál? ¡Olé, chaval! Ahora colores Venga Ya me pillas demasiado A ver ¿Tú qué eres? Nope Vale Vale, bien Joder No Es que lo toca, tío Es que lo toca Es que ese es el problema Toca los puntos Ahora mucho mejor Ahí Ay, Dios mío Los controles son Son muy complicados Lo admito Bien Ahora Verdes Verde, verde Que te quiero, verde Bien Ahora No No, no, no No me convence Mira Ah Venga Vete por ahí Ah, no, no, no Está bien, está bien Qué puñetas Y ahora tú Vale A ver Veamos Primero Yo te cojo a ti Te cojo a ti No A ver, mira Cojo uno Me llevo dos Nos hacemos así Tres Cuatro Cinco Y faltan dos Bien Bien, Juanjo Bien A ver Tiene que coger El dos puntos Entonces yo podría Hacer así Hacer así Vale Baja Ay, se me olvidó uno Mierda Vale, a ver Veamos Pero es que No, no No puedo tocar No puedo tocar No, 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 no A no ser que Diga No No, tiene que ser la inversa A ver Vamos a ir Si yo cojo Cojo aquí una Luego si subo Aquí no puedo girar A no ser Que haga mil números de mierda en el aire Y luego no llegue a ninguna parte Entonces Primero Tenemos esta Vale Empezamos bien O sea Hacemos así Vale Y tú no cojas tú este Vale Tenemos uno Dos Bueno Hacemos así Vale Lo tengo Más o menos Se me olvidan dos Se me olvidan dos A ver Que ponme ahí fuera No A ver Es que los tiene que coger la La cabrona Vale, yo tengo aquí Ahora yo giro Luego podría hacer así Así No, podría hacer así Luego así Pero claro Coge ella Pero yo no cojo Pero yo no cojo Entenderme chicos A ver Si yo hago así 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 Luego claro Tiene que bajar Pero yo claro Yo no puedo llegar a esta Es que seguro Que tiene que ser Lo más fácil Del mundo Pero ves Mira Es que si yo hago una Aquí se me va Y aquí también A no ser A ver Espera, espera, espera Lo tenía yo bien Hago así Hago así Hago así Y aquí no puedo girar Vale Claro Con lo cual Esa la pierdo Esa la estoy perdiendo Esa la estoy perdiendo Pero muchísimo Luego hago así Ahora subo otra Subo Y a tomar por saco Y claro Me faltan dos A ver, a ver, a ver Juanjo Pensemos un poco Con lógica A ver ¿Cómo se hace esto? Nada me diréis En los comentarios Pero si es fácil Ya lo sé Pero hostias A ver Pues espera Es que si yo hago así Vamos a ver No No puedo Porque Tiene que cogerlos A no ser que haga así ¿Ves? Es que mira Si hago así Faltan dos O sea La idea es buena Pero no A ver A ver Tú coges uno Vale Bajas Coges otro No Coges otro No Vas Vas No A ver Vamos así Así Eso es Ahí está mejor Ahí está mejor Vale Yo subo Cojo Bajo Aquí Y me falta uno Bien O sea Como lo tenía A ver Claro Claro Sería aquí Bajo Subo Tal Hago así ¿Ves? Es que si yo hago aquí esta A no ser No No A no ser nada No Tendría que Ella subir Bajar Aquí 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 Y aquí Claro Es que se me va una Una se me va O sea La tengo Pero no A ver Piensa Juanjo Piensa A ver Es que Las tendríamos todas O sea Si yo hago así Si yo hago así Mira Falta una Entonces La tengo Pero no A no ser Que yo suba Baje Ah mira Ya está Joder Eso es lo que me ha costado Vale Si me ha activado Dos luces Me ha costado Me ha costado Me ha costado Bueno Ya empezamos Los colores A ver Yo lo que haría Es Yo Yo No Yo no Yo así Yo así 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 Y nos cruzamos Muy bien Juanjo Muy bien Muy bien Muy bien Claro Así me gusta Faltan tres Y claro Son puntos que no coinciden Bueno Ya se complica A ver A ver Tenemos verde y amarillo No me preguntéis por colores Porque no los voy a acertar A ver Si yo hago así Es que así Así no llego Tío No Yo así no llego No puede ser A ver Tiene que haber una forma Que yo pueda llegar A ver Yo tiro por aquí Claro Me faltan cuatro puntos Que no coinciden Para nada Si yo lo hago Desde aquí Vale Pero es que tengo que mandar A este No 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 Vale O sea Aquí tengo Pero claro Luego Si yo giro Me corta ¿Ves? Mira Y Y Y Y Y Y Y Y Madrita sea O sea Es que claro O sea Podría hacer así Pero claro Me faltan dos Y dos no coinciden Buah chaval Este si es jodido Este si es jodido Porque claro Son dos colores Y luego El otro cable Que es del amarillo Creo Si No No es amarillo Es que yo claro Yo hay veces que lo veo amarillo Y no 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 O sea es que sería Luego esa A ver Es que luego Ese cable ¿Ves? Abre esta puerta Claro Me quita el El este Vamos No sé si lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo mal Pero bueno O sea Espero que os haya encantado Lo que es este vídeo ¿De qué? De witness Por supuesto Un juego de puzzles Que está interesante Es de darle mucho al coco Y hoy os puede dar Pues eso Pues unas cuantas horas La verdad Y lo que digo siempre Comentad Suscribíos Donde me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Darle al coco chicos Nos vemos gente Adiós